vean mi raza, venimos aquí a la W y vean las cajitas que me encontré y vamos a abrirla a ver que es lo que contiene ahorita déjenlas abro y les enseño a ver que viene aquí adentro viene aquí a la W mi raza a buscar piececitas de Hot Wheels nada más que está una pinche morena y ahorita me dice que no puedo estar a, que no abrí, que no, me dice que que no abra las cajas, bueno nunca, nunca me, me han este, dicho que no las abra, es que viene hoy a otra Walma mi raza que apenas vine hoy y les quería enseñar unas piezas nada más que ahí ya se puso es una seguridad, una mujer seguridad y se está poniendo roñosa no, no así roñosa pues, pero me dijo que no, que hasta que ellos las abran y que las pongan, pero pues yo ya había abierto, ya había destapado como cuatro cajas de M2 esas cuatro que les enseñó ahorita ahí en el vídeo, nada más que ahí estaba ya un vato que sacó una caja de M2 de Howler y de volada la abrió pero yo me puse ahí en el pallet y encontré otras cajas y las agarré y ya que las agarré pues yo me las llevé allá para donde vieron para donde están la, lo de pesca para allá me lo llevé y vean mi raza lo que me encontré allá me encontré esta piezasota vean me salió este Chase este Nissan que está perroncísimo en una caja que venía ese me encontré esta también mi raza vean esta chasisote vean esta pinche drocota que está bien chingonzota y me encontré este otro mi raza vean abrí como cuatro cajas y en cuatro cajas me salieron me salieron esos Chase me tocó suerte pero qué les iba a decir voy a tener que venir al rato ya que las destapen porque después de que abrí esas cajas las puse ahí y luego me encontré ahí en un pallet otras dos cajas de Johnny Lightning pero esas ya las traía y ya no me dejó abrirlas mi hijo que no, que no las tenía que abrir y este y pues ya mi raza entonces pues ya me voy a tener que esperar y al rato voy a venir hasta que yo las pongan ya me voy a llevar esto a pagar antes de que y como ven mi raza ya me volvió a meter ahorita aquí a la W porque como les digo en el vídeo la seguridad me dijo que podía ver los carros hasta que los pusieran porque pues anda como tenían muchos pallets y no querían que uno estuviera estorbando porque andaban tirando carros y entonces pues yo esta gualma nunca había venido y es la primera vez que vengo y pues hasta que ya más o menos me empiecen a conocer que vengo así como cada un día a la semana pues ya tal vez me dan chance, me den chance y vean mi raza me regresé para enseñarles vean ODM2 la caja que les digo que aquel men estaba este esculcando viendo vean ese este es lo nuevecito vean ese vean este también que chingones vean este y pues esos esos también y vean lo que venía en las cajas que si vieron las cuatro cajas que que yo abrí venía esto y venían estos vean 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 nomás los que le gusten Mustang vean un Nissan Skyline y ya ven que me encontré esta Chase pero pues ya encontré esa y vean 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 nomás esta chingonzota 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 mi raza así es de que como regresé regresé por esto porque me hago para acá porque están mirando ahí ahorita grabo más y les digo regresé por esta porque ven que me encontré la Chase y esta pues va a ser un obsequio para un amigo que sé que le gustan las trocas se la voy a mandar se la voy a aventar para que a ver si me tira promoción ahí en su canal me promociona mi canal y pues esta esta me la voy a dejar para mí mi raza vean nomás que chingonzota esta venía en la una de las dos cajas que les digo que encontré de de estos Johnny Linen que les dije que pues no me dejaron abrir entonces esta venía ahí y es una pinche belleza vean nomás vean ese pinche motorzazo para los pinches arrancones bueno mi raza ya allá mi raza este regresé por esto ya ven que pues ya me lleve me lleve este pues los tres seis y este y ya llevo esto nada más que ahorita ahí alguien está mirando los M2 y pues ya ya este pues no quise estar ahí grabándolo y pues ya mi raza vean como les digo me tuve que regresar porque andaban poniendo porque andaban poniendo y ya esperé que lo pusieran y ya vine a ver que había en esas cajas de Johnny Linen y pues como ven me encontré esa chingonzota y esta se la voy a tirar como les digo a un compa que sé que le gustan las trocas porque me aviente hay promoción en su en su canal y en su Instagram y pues mi raza ya les había dicho ahorita en el video que que pues ya me despedía pero ahora sí nos vemos hasta la próxima mi raza cabrón vean ya por donde voy y todavía no los pago bueno mi raza nos vemos ahora sí hasta la próxima adiós gracias